He tenido el placer de poder acompañar esta mañana a mis predecesores, a los presidentes autonómicos Joaquín Leguina, a Alberto Ruyallardón y a Esperanza Aguirre, a los que he querido recibir en nombre del Grupo Parlamentario Popular para darles la bienvenida a esta casa y para agradecerles el que hayan aceptado comparecer en esta comisión que estudia la reforma de nuestro sistema electoral. Como saben, esta es una propuesta que presentamos hace ya algún tiempo en el Grupo Popular con dos objetivos. Uno, reducir la dimensión de nuestra Asamblea. Creo que esto es algo que en estos momentos es oportuno. Esta comunidad empezó con un número de parlamentarios inferior a 100. En estos momentos estamos en 129. Por eso propusimos reducir la Asamblea a la mitad, que hubiera 65 representantes. Entendemos que esto garantiza perfectamente la representatividad de todos los partidos. Y la segunda cuestión que nosotros planteamos también va en la línea de las demandas ciudadanas de conseguir mayor transparencia en el régimen electoral y sobre todo de acercar más a los representantes, a los ciudadanos. Y por eso proponemos un sistema electoral que incluya circunscripciones electorales en la Comunidad de Madrid, de tal manera que en cada una de esas circunscripciones se pueda elegir a los representantes por una votación directa de los ciudadanos. Desgraciadamente, la oposición de izquierdas en la Cámara no ha querido apoyar estas iniciativas, por eso hemos abierto esta comisión de estudio para que se debata por parte de la sociedad también y de representantes políticos sobre estas cuestiones con el fin de avanzar en esta dirección que entiendo que es una demanda ciudadana.